Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 130 de la telenovela turca mujer, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Munir, él entra a la oficina de Suat tan pronto él lo mandó a llamar, Suat le dice que tienen un gran problema y deben resolverlo de inmediato. Munir toma asiento y le pregunta qué sucede. Suat le dice que estaba pensando anoche porque Bajar deseaba volver con ellos a la ciudad. Se le hizo muy raro que quisiera salir de esa casa con sus hijos sabiendo que están en peligro. Después de pensarlo se le ocurrió un motivo que ella puede tener y es que seguro cree que de esa manera no correría ningún riesgo y cuando la sacaran de allí no iría directo a casa sino a la policía. Si eso pasa estarían perdidos y no lo pueden permitir. Munir recibe una llamada del guardia del hotel quien le cuenta del micrófono que encontró debajo del piano. Munir cuelga la llamada y le informa lo mismo a Suat. Él le dice que seguro han escuchado todas sus conversaciones pero nadie ha tocado el micrófono y no se han dado cuenta de que ya saben. Piril tampoco lo sabe. Suat ordena que no hagan nada y le pide que aliste a los hombres para ir al hotel. Antes de salir, Suat detiene a Munir y también le ordena que reúna a los guardias que están en la casa de campo. No le importa lo que haya dicho Piril, debe llamarlos para que vayan con ellos al hotel. Munir se queda pensando y sale de la oficina. Nos vamos a la casa de campo. Zarp y los niños están preparando galletas y cuando Bajar entra a la cocina, Zarp le dice a sus hijos que esas son las galletas favoritas de su madre. Nissan feliz le pide a su mamá que haga algunas galletas con ellos pero todos escuchan un ruido de un animal proveniente del jardín. Los niños corren a mirar y ven que se trata de un burro que hay cerca a la entrada. Ellos felices le piden a su madre que los deje ir a acariciar al burro un rato. Bajar dice que está bien y los niños salen. Bajar le dice a Zarp que se ve mejor y él responde que sí. De hecho está feliz porque ya estuvo pensando en un plan y estarán libres de cualquier peligro. Bajar le pregunta cuál es su plan. Por otro lado vemos que Jatice ha ido a la joyería del centro comercial para hacer revisar la pulsera de diamantes. Poco después ella regresa a casa e Ibi le abre la puerta. Ember pregunta qué le dijo el joyero y Jatice le devuelve la pulsera a su hija mientras dice que los diamantes no son reales. Ibi sonríe al verlos y recuerda lo que ella hizo con esa pulsera al reemplazar los verdaderos diamantes con unos falsos. Sirín asombrada finge que ya lo sabía y le dice a su madre que no debió armar tanto drama por eso. Jatice entra a su habitación y Sirín va detrás de su mamá, quien le pide disculpas por haberla molestado pero las joyas lucían muy reales. Sin embargo se puso feliz cuando el joyero le aseguró que esas piedras sólo eran circónicas. Jatice le pide disculpas a su hija de nuevo y le da un beso en la mejilla. Sirín asombrada y enojada dice que no hay problema y sale de la habitación. La escena cambia a Yusuf. Él termina de vestirse y golpea la puerta del cuarto de Arif. Él le pide que abra y no exagere con su mal genio. En ese momento golpean fuertemente a la puerta del apartamento. Yusuf abre y ve que son tres policías que han ido por Arif. Unos segundos más tarde vemos a Arif saliendo con los policías quienes lo obligan a abrir su cafetería. Arif quita los seguros y abre la puerta. Los policías le piden que se quede afuera y entran a revisar todo el lugar. Seida nerviosa llega corriendo y le pregunta a Arif qué sucede. Él sólo responde que no lo sabe. Uno de los policías se asiente con su cabeza y dice que ya encontraron lo que buscaban. Otro policía ordena que exposen a Arif y a su padre quienes están en shock al no saber qué ocurre. Un policía sale con un arma dentro de una bolsa como evidencia y todos se sorprenden al ver esto. Seida grita que todo se trata de un error pero Arif y Yusuf son puestos dentro de una patrulla al igual que dos de sus amigos. Arif no dice ni una sola palabra y sólo mira a Seida. Ella queda demasiado preocupada y ve cómo se aleja la patrulla sin saber qué hacer. Volvemos a la casa de campo. Sar, Bajar, Nisan y Doruk salen al jardín y pasan un agradable momento juntos mientras están con el burro frente a su casa. Ellos juegan y ríen. De repente uno de los guardias se acerca a Sar y le informa que les han ordenado a todos los guardias irse de allí y deben retirarse de inmediato. Bajar y Sar se miran entre sí muy nerviosos. Sar se aparta con el guardia y le dice que está loco si piensa abandonarlo justo en este momento. No le interesa de quién recibió esas órdenes y si quiere puede pagarles el doble de lo que Swat les esté pagando. Sar le pide que vaya con los otros guardias y discutan su negociación para quedarse. El guardia obedece y va. Sar vuelve con Bajar y los niños y les dice que ya se encargó de eso pero cuando voltea a ver a los guardias se da cuenta de que ellos han decidido irse de todas formas. Sar corre hacia ellos pero no logra alcanzarlos. Él tiene una mirada de miedo hacia Bajar y sólo cierra rápidamente la entrada principal. En el hotel Swat y Munir llegan a ver a uno de los guardias le indica en voz baja dónde está ubicado el micrófono. Swat saluda a su hija y le dice que ha ido porque quería saber cómo estaba. Piril le dice que está sorprendida porque nunca va a verla al hotel a menos que algo importante pase. Ellos toman asiento y Piril pregunta si ya están los pasaportes. Swat responde que pronto lo estarán. Piril también le pregunta si sabe algo de Sarp y Swat mirando hacia el piano responde que no sabe nada. Debe seguir escondido en la montaña con sus hijos y ex esposa en la mansión del pueblo de San Kakli. Nesir por supuesto está escuchando que Swat acaba de dar la ubicación específica de Sarp y se emociona. Swat le pide a su hija que ya no piense más en ese hombre pues no vale la pena. Hassin entra a la oficina de Nesir y le dice que ya los tiene ubicados gracias a Swat. Nesir sonriendo se acerca a una de las fotografías de su hijo y solo dice que muy pronto lo vengará. Sus ojos se llenan de lágrimas de felicidad. Al mismo tiempo Sarp y su familia entran de nuevo a la casa muy asustados. Bajar le dice a sus hijos que pueden seguir haciendo las galletas mientras que Sarp toma su teléfono, va a la sala y llama a Munir quien decide no responder la llamada. Él sale a la habitación con Swat quien se despide de su hija y le pide que se cuide. La misma empleada que ha puesto el micrófono llega para hacer la limpieza y el guardia sin sospechar de ella le permite la entrada. Swat y Munir entran al ascensor. Munir recibe de nuevo una llamada de Sarp y le dice a Swat que seguro lo está llamando por los guardias. Swat le ordena que conteste para saber qué tiene para decir. Al contestar Sarp muy angustiado le pregunta a Munir por qué le han quitado sus guardaespaldas y le pide que los envíe de nuevo y será él quien les pague. Munir le dice que eso no será posible y no se trata de dinero sino de lealtad. Él cuelga la llamada. Sarp decide llamar al teléfono de Swat quien obviamente decide no contestar. Sarp regresa a la cocina y Bajar muy nerviosa le pregunta qué pasó. Sarp le dice que Munir no pudo ayudarlo y ni Swat ni Piril le contestan pero confía en que Piril le devuelva la llamada. Sabe muy bien que ella no permitiría que se fueran los guardias. Bajar sigue cocinando con sus hijos para que no sospechen y Sarp intenta llamar de nuevo a Piril quien mira su teléfono y prefiere no contestarle a Sarp. Por otra parte en la patrulla de policía Yusuf intenta explicar que ellos no tienen nada que ver con lo que han encontrado. Él le dice a su hijo que seguro alguien puso esa arma allí para inculparlos pero en realidad son inocentes. Arif le pide que mejor se calle. La patrulla se detiene y todos son llevados adentro de la estación de policía. Mientras tanto Sarp vuelve a la cocina en donde Bajar está cortando unas cebollas. Cuando él le avisa que no pudo conseguir ayuda Bajar corta sin cuidado y se corta la mano. El capítulo acaba con Nesir. Él se está vistiendo y poniendo un elegante traje. Nesir recuerda el último momento en que vio a su hijo con vida quien estaba muy feliz porque quería ver a su novia Piril. Nesir le entregó una rosa y le deseó suerte. Esa misma noche vio el cuerpo de su hijo muerto en el suelo de la casa de Piril. Nesir termina de arreglarse y después de mucho tiempo por fin sale de su habitación y baja las escaleras. Las empleadas de la casa quedan atónitas al verlo pues todos creían que estaba en estado vegetativo en su cama. Nesir abre la puerta principal y pone sus pies afuera de la casa por primera vez en años. Él respira profundamente mientras cada uno de los empleados, jardineros y conductores lo observan con sorpresa. Finalmente Nesir se sube a una camioneta y junto con varios hombres salen de la mansión con destino a la casa de Campo de Sar. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.